¿Qué onda? Pues esta vez no solo perdimos, sino nos golearon y nos humillaron en nuestra casa. Y en la Copa tampoco pudimos ganar. Pero esperemos que los jugadores se pongan las pilas y si no ganan por amor a la camiseta y amor a la afición, ganen por amor propio. Comenzamos. Bueno, pues así estamos una semanita y iniciamos una semanita más con un semblante que ya se nos está haciendo desgraciadamente costumbre de enojo, de tristeza, de frustración, de ver que nada más nuestro equipo no levanta. Pensábamos que por aquella esbozo de buen fútbol de mostrar en el volcán se podía hacer algo y una oportunidad muy buena contra América, pero pues no, nos salió el tiro por la culata y gacho. Sí, la verdad es que el equipo se vio pésimo. No hay quien se salve, la verdad, de algunos echándole un poquito más de ganas que otros. Pero en términos generales es bastante mal el funcionamiento. De hecho, errores individuales muy, muy ridículos nos costaron los primeros goles. Los primeros tres goles, ¿no? Y ya después, cuando quiso recomponer un poquito las cosas, la verdad es que no nos alcanzó para nada. No, Javón, tácticamente, tácticamente, el cuadro inicial no fue el mismo. Yo como director técnico, si yo lo hiciera fuera, hubiéramos hecho el mismo cuadro que le empató a Tigres, pero no lo hizo. O sea, metió una línea de cinco, a los 30 minutos cambia a un jugador que no resulta. Y lo exhibe. Lo exhibe, realmente lo exhibe. Bueno, que ripa, y el que ahorita ripa, ripa, acaba de jugar y... De hecho, hoy se descanso. Hoy se descanso. Ya me sacaste, güey. No, realmente, realmente, de los covos no tiene idea de lo que está jugando, de lo que realmente es el equipo, güey. O sea, no puede ser que de un partido que le resultó en el volcán, en uno de los estadios más, más, más difíciles para sacar un resultado, lo cambie a la corregidora, metiendo línea de cinco, totalmente desubicado. O sea, no. Exacto. O sea, eso aunado, como bien comentas, de repente los jugadores, o sea, neta, sacan de onda. El primer gol, el error del Borita, carajo, o sea, no es ni siquiera... Yo creo que eso ni siquiera en el... Pero espérate, es que realmente el Borat no había venido jugando mal, güey. El Borat, y lo habíamos dicho aquí, no había venido jugando mal. Es un tiro bastante bueno en el partido. Sí, claro. Pero es que, o sea, el planteamiento del entrenador, el entrenador, lo saca de onda. O sea, no están para jugar con ese planteamiento, güey. No, y aparte, porque... Ya están acostumbrados a jugar a esta forma. Aparte, ejemplo, pases. De aquí a ahí, jamás. O sea, no podían hacerlo. O sea, de verdad, yo pensaba, yo dije, bueno, esos güeyes están dormidos, vienen dopados, o... ¿Por qué pasa? Vienen de la marcha zombie, güey. No, esos güeyes, como dijeron por ahí, me dijeron, venían de la marcha zombie, se metieron la fan. O sea, al menos la marcha zombie daba miedo, sus güeyes daban risa en la cancha. O sea, güey. Sí, la verdad es que... La verdad es que... Bastantes aficionados de gallos, porque yo vi un 50-50, digo, dentro de lo rescatable. Los gritaban más ellos, güey, porque realmente nosotros no tenemos ni de qué alegrarnos. No, claro, o sea, de hecho, digo, el esfuerzo económico que se pudo hacer ahí por parte de algunas familias queretanas, pues se echó a la basura, porque ahora sí salimos, entramos callados, salimos callados, porque la verdad es que ni corajes. Nos aventaron tres goles en los primeros 25 minutos, 30 minutos, y pues ya no hubo nada que hacer. O sea, de hecho, al último, la verdad es que de bastante pena ya cómo acabó jugando el equipo. Cortés, por ejemplo, ya ni siquiera hacía el esfuerzo por llegar a los balones. Castillo, incluso, por ahí también se contagió y siguió siendo bastante inseguro. La verdad es que, digo, nadie se salva. Una pena, la verdad, una vergüenza. Y, pues, digo, dentro de lo único rescatable, también yo pondría a los tres chavos que entraron, que son chavos que por lo menos le pusieron ganas. Así es, pero la verdad se ve bastante, bastante difícil. Yo, es el peor inicio de la historia de Gallos Blancos en primera edición. O sea, no es posible, aparte, goleadas, miradas, tubos, o sea, la neta, ¿cuándo van a compensar el cariño que la gente tiene hacia el equipo? La verdad, ya pónganse a trabajar, ya basta de discursos baratos, que ya cada año lo dicen lo mismo. No, hemos salido de peores. Sí, pero como nunca, o sea, de verdad, ¿cómo ratifican a alguien, perdón, ¿cómo ratifican a alguien cuando los resultados están peísimos? Y veces, ok, estoy de acuerdo. Vamos, vamos a seguir con este proyecto, con la continuidad que siempre se habla, pero cuando tú ves algo rescatable en la cancha, ¿sabes qué? Por aquí puede ser. Con este señor, de verdad, el amor a esta ciudad, señor de los cogos, el amor a este equipo, no basta. Hay que poner estrategia, hay que poner fútbol. A comiso lo corrían, y yo me quejaba de matos. No, y la verdad es que no también nada más el director técnico, en este caso, la misma directiva encabezada por Luis Zurita, que siempre sale con alguien babosada de decir que acaban de armar a los mejores gallos de la historia, y ahorita sale con que fue para lo que les alcanzó y no tenían más recursos, ¿no? Entonces, la verdad es que el equipo, yo no sé quién le quiere ver la cara, pero yo creo que los avisionados de gallos... Ya están casados. Señores, métanse en la cabeza, somos últimos de la aporte actual, y últimos de la tabla general. Y la verdad es que nosotros sí lo podemos decir, Perfecto. Perfecto. Saludos. Bueno, y ahora nos invitamos a ver el Así se vivió contra América. Vamos a ver. ¿Qué esperas de este partido? ¿Por fin ganamos en casa? Hoy se tiene que dar un gran partido el día de hoy. Hoy esperamos que Gallos dé la ambrada. Es lo que espera la afición, más que nada, para que ya de aquí empiece a repuntar. ¿Cómo ganamos este juego? Tenemos que ganar nada de que sí ganamos. Nada. Ojalá y si la verdad ya hace falta de que no se pongan de nada. ¿Cuál crees que sea tu marcador? 12 a 0. 12 a 0. Todas va a estar para el amanecer. Oh, yeah. ¡Gracias! 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 ¿Cómo ven al equipo? ¿Qué mensaje les dan a los jugadores para que por favor ya ganen caray? Pues yo creo que los jugadores deberían empaparse un poquito de todo lo que es la afición de gallos. La gente que tenemos 20, 15 años atrás de ellos, que realmente sentimos lo que es nuestro escudo, que los vamos a ver aún... En el partido de ese rato, ¿cuántas personas éramos? ¿3.000? Creo que así los jugadores deberían entender eso un poquito. Que esas 3.000 personas damos todo por el equipo, nos salimos temprano del trabajo, faltamos a trabajar por ir a verlos y que esos gallos realmente. Que lo mejor de gallos es toda su gente. Acabas de mencionar un punto muy importante de los jugadores. Normalmente nosotros venimos seguiendo desde toda la vida y creo que esta temporada a los jugadores nos ha faltado. Hemos visto muy poca afición, hemos visto muy pocas ganas de los jugadores y es lo que hace falta. Carlos Bueno no lo puede hacer todo. Una persona atrás ya no está. Ripa no nos sirve como central. Entonces necesitamos un jugador líder que se ponga la camiseta y que involucre a todo el equipo y que contagie al mismo tiempo a la afición. Creo que el sábado lo vimos, la afición estaba totalmente perdida y hoy la ilusión que teníamos de un 2-0 se vino abajo con un 2-2. No podemos perderlo. Los aficionados son los que tenemos la responsabilidad hoy en día de sacar esto adelante. Los jugadores vimos que ya no lo van a hacer y la responsabilidad está de nosotros. Pues si bien lo dijeron ellos y pues el buen fútbol no se da con uno, se da con todos. Porque el fútbol es de un equipo. Y bueno, hablando de ustedes, cuéntenos ¿Por qué Gallos? ¿Por qué irle a Gallos y no a otro equipo? Muy bien. Bueno pues Gallos para mí representa la ciudad en que nací, la ciudad donde es mi familia. Estos colores para mí son parte de lo que soy, parte de lo que siento. Mis amigos, mi familia, todo está en estos colores. Llevan tantos años de boletaje, tantos años de estar en ese estadio. Eso es Gallos para mí. No irle a ningún otro equipo, no tener otro equipo. Soy queretana y soy de Gallos. Complementando el comentario de María, cuando tú naces en una ciudad con unos colores ya enraigados, es muy difícil desprendérselos. Entonces por ahí va nuestra afición. Crecimos y nos complementemos con el corazón en el equipo de Gallos. Por ahí va. Queremos que Gallos sea un equipo grande, no un equipo mediano, ni un equipo chico y sabemos que lo vamos a lograr. Si no es por la directiva, está en nosotros, en su gente. Pues ya lo dijeron ellos. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Bueno pues para variar pensábamos que este martes íbamos a tener una alegría en la copa, pero no fue así. Pero todo iba bastante bien. La verdad es que toda la afición bastante contenta de que ahora sí se iba ganando 2 a 0 de forma contundente. Y bueno, se empatan a dos gracias al amigo de Jerry, el buen Riff. No bueno, Riff para la bancaria, ¿no? No, así también. Así tan del nabo. ¡Cara Riff también! ¿Cómo ven? O sea, se ve que a pesar de la derrota, no, de Riff, de más pasos, de más pasos de nuestro equipo, pues hay un poco de humor todavía. Por ahí también, chequen, creo que quedó bastante caigado. Pero tienes razón, la verdad, este, lo que tú lo comentaste, lo de Riff, yo creo que ya cae en lo ridículo. O sea, Jerry ya un pobre no pudo ni para la bancaria. No puede ni hablar Jerry de recordarse de cómo jugó Riff. Sí, la neta, o sea, un sin sabor otra vez. Seguimos sin poder ganar en el Corregidora. Bueno, al menos estos chavos nos dan la oportunidad, la alegría de poder gritar un gol en el Corregidora, pero desafortunadamente esta vez no alcanzó. Por ahí viene la expulsión de Valencia. Sí. Y si no da un poco al traste con el planteamiento. Fíjate, por ejemplo, chavos como Valencia, que yo creo que también están para probarlos en el primer equipo, este, en este caso siguen consolidando bastante bien, pero como decían los refuerzos, pues no fueron refuerzos, causaron el efecto completamente al revés. El tema de Vera, que bueno, al parecer no están metiendo para agregar el ritmo, pero le vino a dar al traste el funcionamiento que traía Tapia, ¿no?, ahí en la delantera. El Guamerú bastante bien en este tipo de partidos. Perdón, el segundo gol a la jugada fue una jugada de Guamerú y buen pase. Sí, también a este chavo que lo metieron después, Sayun, que también se viene consolidando ahí como una buena opción. Y bueno, no sé si ahora el buen Big Brother, como lo llaman, se puso nervioso de tener a su jefe ahí en la banca. Fíjate, nosotros estábamos acá en la cabecera Norte Porra Local Naranja, porque así se llama. No sabíamos si Carlos de los Cobos estaba presidente de la banca. Entonces de repente estaba bien devolvió a la banca y de repente vi un monillo que salió así. Y dije, ahí está, ahí está de los Cobos. Y sí, o sea, yo creo que entonces el Big Brother se puso a tener, no sé, o afectó. O haya dado indicaciones Carlos de los Cobos. Exacto, pero si es de llamar la atención el caso, por ejemplo, de Vera, él dio por ahí una entrevista a un medio, no recuerdo a qué periódico, que él decía que él está un poco frustrado porque no ha tenido el funcionamiento que él hubiera deseado. Sus expectativas eran diferentes y que quería más minutos y todo. Pero, hombre, viéndolo jugar, la neta, hombre, es increíble en este momento la abismal, quizá, diferencia que hay entre ahorita Diego Vera, que llegó con cierto cárter, y este... Tapia. 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 Este mitr qué entriste contra Bielstrati. No, y de hecho, también, por ejemplo, ese Andy no nos explicamos por qué está borrado completamente de cualquier alineación tanto de Copa como de Liga. ¿Será por acá? Bueno, de hecho, él había sido de los que más o menos se habían visto bien contra Correcaminos en el primer partido. Entonces, cosas muy extrañas que, bueno, se viene a sumar a este desánimo que traemos por los malos resultados, porque ya venen, ya estamos en el fondo la porcentual y ahora se viene una visita bien complicada también. así es, a Chiapas la verdad que por ahí en el micro comercial de Gallupau creo que ya negoció ahí si me platicó, creo que le habló ahí el profe Cruz porque necesitaba ganar porque su chamba ya estaba perdiendo de un hilo no, ya habla en serio, la verdad este por más que quiera uno ser este, en este momento optimista está muy difícil solamente se ha ganado una vez a Jaguares y fue allá, precisamente con un gol creo que de Romo, si mal no recuerdo hubo un partido donde Pity lo metió en golteo libre en Chiapas ahí ganamos, no me acuerdo si después se volvió a ganar allá digamos que no se han tomado los partidos de aquel lado, ahí fue donde lesionaron creo que Alemán o Bity y que ya nunca se recuperó también en ese partido perdimos 3-0 difícil, complicado aparte se antoja porque de repente ya no sé si el mismo mute o la misma esencia es de que somos los levantamuertos porque, o sea, tú ves la verdad hablábamos, ¿no? que de repente evidentemente en el fútbol se gana se pierde, se empata pero ese era el único deporte yo creo que ahí existen las formas y la forma en la que hemos perdido híjole, de verdad yo creo que los de Chiapas estaban rotando las manos diciendo por fin vamos a ganar un partido así es, sí y ya se viene también el clásico comentario de que si no se le gana se le gana a Gallos pues aquí es más o sea, realmente ellos están consolidando como el peor del torneo por ahí el pueblo ya hizo cambios de entrenador no sé aquí cuando lo vayan a hacer pero yo creo que un cambio de actitud de directiva de técnico y de todo sí, la verdad porque está está muy muy cañón y la verdad ojalá ojalá se híjole pierdan si pierden pero mínimo metan las manos o hagan algo también algo rápido quería préstame esa cosita que producción 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 pues nada nada más queremos comentar de por ahí los productillos que tenemos primero nos arreglamos con la ley y luego les avisamos cómo vamos a manejar los productos que tenemos preparados todas esas cosas vamos a sacar más pero primero necesitamos arreglar unas cosillas ahí con la ley que nos cayó saludos y bueno rápidamente pronóstico pronóstico híjole no quería que lo yo creo que volvemos a perder lamentablemente ojalá que sea por una mínima diferencia pues uno se ve en otro sí, yo ahora sí hablo con el corazón ojalá perdamos nada más por uno o dos goles no, con el corazón yo digo uno o cero favor gallos ok, bueno es que se tomó de su cerveza no también quiero te agradecer a nuestros amigos que a María X-Ray que aquí nos acompañaron que están aquí con nosotros grabando este video bueno, espectadores y a las señoritas ahí se me olvidó hacerlo ¿a quién señor director? Mireya 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 creo que a uno se lo tomó en otro video bueno nos vemos la siguiente semana esto es todo por hoy antes de irnos recuerden nuestra página en Twitter y nuestra página en Facebook también no olviden visitarnos en nuestro blog y en nuestra página de gallos y tenemos algunos saludos saludos para todos nuestros amigos de Facebook que ya llegamos a los 1200 likes y a nuestros amigos de Twitter saludos en especial para Lalo Lara y para Luisito y nos vemos en el próximo video y recuerda que estás entre gallos Buenas tardes joven caballero director técnico para que usted le tenemos el remedio para todos sus males ya no sufra más si su equipo ascendió si su equipo necesita puntos si su equipo no repunta nosotros tenemos la solución en especial en oferta tenemos para usted no uno no dos sino tres puntotes en su visita alcorrequidora la oferta incluye tres, cuatro, cinco mil boletos que usted necesite para que su gente acompañante y visitante venga y se sienta cómoda en su casa de igual forma le tenemos una oferta muy especial si su equipo no levanta chistes su cota goleadora anda baja pásale y siéntase como en su casa y sírvase con la cuchara grande además también junto con la oferta incluimos un spot publicitario promocional para su equipo y bueno profe Cruz ¿y cómo anda profe? sí, aquí no sonó produciendo como es ya ya se le ofrece ah, necesita puntos y claro que sí ¿cuántos necesita? uno, dos, tres ah no, nada fue de uno, dos ¿verdad? bueno, no se preocupe también contamos con servicio a domicilio no se preocupe profe ahí nos vemos el viernes siete y media perfecto bien ya que hay otro cliente se viene un partido importante y digo si van a seguir perdiendo mínimo metan las manos ¿no? eso digo yo suerte ay, la, la, la si van a seguir lo suerte si van a seguir si van a seguir si van a seguir ¿no? si